¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Muy bien Este es un saludo de amistad ¡Qué bien! Haremos lo posible por aprender mucho ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Muy bien, rígate bien Muy bien chicos, hola, ¿cómo están? Buenos días Espero que realmente se encuentren muy bien en casita Vamos a comenzar la clase del día de hoy con una oración Les pido un favor Que junten sus manitas Cierren sus ojitos y vamos a orar Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día que nos ha regalado Gracias por la vida, gracias por la salud Gracias por los alimentos Gracias por todas tus bendiciones Te pedimos que te quedes con nosotras Que nos ayudes a ser niños y niñas sobre bien Que protejas a todas esas personas que están enfermas Y que puedan ser sanados A todas esas personas que no tienen alimentos Que tú puedas proveer a cada uno de ellos Y a nosotros, ayúdenos a ser agradecidos con lo que tenemos En el nombre de Jesús Amén Muy bien chicos Y vieran que hay un niño que se llamaba Pedrito Y Pedrito le encantaba jugar todo el tiempo ¿A quiénes les gusta jugar? A mí muy bien, a mí también me encanta jugar Pues a Pedrito le encantaba salir a jugar siempre Jugaba con sus carritos, jugaba con su pelota Le encantaba estar jugando todo el tiempo Pero lo que más le gustaba Era ir al parque de juegos ¿A quién les gustan los juegos? Muy bien, yo sé que a ustedes les gusta Pues, él le dijo a su familia, a sus papitas Si lo podían llevar al parque de juegos Y ellos con mucho gusto lo llevaban Estuvieron un rato Y los papás lo agarraban para que él no se cayera De pronto llegó la hora de irse a casita Pero él no quería irse a casita Segurito no quería irse todavía a su casita Y los papás le decían que sí Porque ya era muy tarde y había cosas que hacer Y Pedrito decidió subirse por última vez Aunque sus papás le dijeron que no Entonces ya era que Pedrito subió Y se resbaló Pero no cayó de una buena manera Y se lastimó Y Pedrito empezó a gritar ¡Ahhh! ¿Cómo decía Pedrito? ¡Ahhh! Lloraba Pedrito Porque había sido desobediente con sus papitos Por eso nosotros siempre debemos de ser obedientes ¿Verdad? Pero ¿cómo gritaba Pedrito? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lloraba Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar de la vocal A Esta es la vocal A Su nombre es A Como cuando lloraba Pedrito ¡Ahhh! Así Vamos a dejar aquí nuestra vocal A Y nuestra vocal A la realizamos Con una línea curva cerrada Y una línea vertical Una línea curva cerrada Y una línea vertical Es nuestra vocal A Y vamos a ver algunos objetos que comienzan con la vocal A Yo aquí tengo un anillo Un anillo Muy bien Empieza con la vocal A Por aquí hay un angelito ¿Cómo se llama? Angelito también empieza con la vocal A A A A Abeja Abeja también comienza con la vocal A A Abeja Y aquí hay una que hay algunos que les da miedo Y es la Araña ¿Cómo se llama esta línea? Araña Muy bien La araña Y por último tenemos aquí un avión Avión ¿Avión? ¿Quiénes se recuerdan de los aviones? Ajá Los aviones son medio de transporte aéreo Porque van en el aire Este se llama avión ¿Cómo se llama? Avión Bueno Bueno chicos Y para finalizar vamos a cantar Para poder repasar el nombre de nuestra nueva vocal Entonces es un cantito muy muy cortito Entonces espero que lo cantemos todos juntos Una vez me encontré Un parquito en la fraca Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré Una barca sentada Que era muy alocada Que era muy alocada Y cantaba con la... Muy bien Muy bien chicos Vamos a repetirla la última vez Para irla practicando Es la última vez que la vamos a cantar Entonces les pido que si no se ha puesto de pie Por favor se pongan de pie Y la vamos a cantar Y la vamos a cantar todos juntos Y cantaba en cuna Muy bien chicos Esto fue todo por la clase del día de hoy En los siguientes días Vamos a estar repasando un poco más Nuestras vocales Nuestra vocal A Y las vocales que hemos visto anteriormente Esto fue todo por la clase del día de hoy Se cuidan mucho Y hacen mucho paso a sus patitos Y quiero mucho que se unieron bien bien